Muchas gracias, señor presidente. Señorías, como es preceptivo, según el artículo 106.5 del reglamento de la Asamblea Regional de Murcia, en nombre de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, voy a informar a sus señorías de la actividad realizada por esta comisión desde junio de 2011 hasta finales de 2012. Informe que, por diversas causas, se ha ido aplazando como consecuencia de coincidir este periodo legislativo con la figura del defensor del pueblo de la región de Murcia y sus comparecencias ante esta cámara. Ayer, la comisión acordamos dirigirnos a la Junta de Portavoces y a la Mesa de la Asamblea Regional para solicitar el informe relativo a los trabajos realizados en el año 2013 por la comisión se incluyan en un pleno antes de acabar este periodo ordinario de sesiones que hoy hemos comenzado y así actualizarlo año a año del legislativo. Señorías, durante esta octava legislatura la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano comenzó su actividad el 23 de junio de 2011, con la Constitución de la misma celebrándose cuatro sesiones en este periodo legislativo. Se recibió un total de 16 peticiones, cuatro de ellas pertenecientes de la séptima legislatura y el resto durante este periodo legislativo. Fueron admitidas a trámite un total de siete, dos admitidas en parte y tres no se admitieron, aunque un peticionario hizo una reclamación, un recurso por no ser admitida. En cuanto a la procedencia de las peticiones y el número de ellas han sido las localidades del municipio de Cartagena, Santa Lucía una, Alumbres otra y Cartagena otra. Del municipio de Murcia, una de Aljucé, dos de Puente Tocino y seis de Murcia. Otra del Ayuntamiento de Torre Pacheco, otra de Molina de Segura y otra de Lorca. De fuera de nuestra región también han sido recibidas peticiones de tres localidades, en concreto una de Barcelona, otra de Madrid y una de Orihuela. Señorías, por lo que se acordó ayer también en comisión solicitar a la Junta de Portavoces y a la Mesa de la Cámara volver a retomar las visitas a los distintos ayuntamientos de los municipios de la región para dar a conocer en los mismos directamente el trabajo que realiza la comisión y poder consensuar directamente con las corporaciones locales la importancia en la rapidez de obtener información para ayudar las demandas de las peticiones realizadas por todos los ciudadanos. Señorías, desde la comisión hemos formulado solicitud de información a los propios interesados en esas peticiones, en dos ocasiones, a la Administración regional, en concreto a la Consejería de Presidencia dos, a la Consejería de Agricultura y Agua una, a la Consejería de Sanidad y Política Social tres, a la de Universidades, Empresas e Investigación una y otra a la Consejería de Educación y Empleo. En cuanto a la Administración local, se ha excursado información, petición de información, en concreto a los ayuntamientos de Cartagena una, al ayuntamiento de Murcia diez y otra al ayuntamiento de la Villa de Torrepacheco. La Administración general del Estado, en concreto al jefe de la desmascación de costas cuatro, a la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en la región de Murcia una y después, señorías, la comisión ha enviado peticiones a los interesados, han sido un total, las comunicaciones enviadas a los interesados, un total de treinta y ocho. En la comisión hemos recibido información de la Administración autonómica, en concreto de las consejerías de Presidencia, Sanidad y Política Social, de la Consejería de Educación en Formación y Empleo. De las corporaciones locales del Ayuntamiento de Cartagena dos, de la Gerencia y el Ayuntamiento de Murcia cuatro y del Ayuntamiento de Torrepacheco una. Desde la Administración general del Estado, el delegado del Gobierno de Murcia dos, la Secretaría de la Delegación tres y de los propios interesados cinco. En cuanto a las materias tratadas han sido muy diversas, entre las que hay que destacar que han sido urbanismo, cultura, sindicato, dependencia, sanidad, costas, educación, vivienda, ganadería y agua. La comisión quiere destacar que hay muchos organismos e instituciones que responden con mucha diligencia a la información solicitada y esto es muy importante, ya que hace posible una pronta respuesta a las demandas que realizan los ciudadanos cuando se dirigen a esta Asamblea Regional. Señor presidente, señorías, en cuanto a visitas realizadas por parte de la Comisión a Ayuntamientos e Instituciones, no se ha realizado ninguna. Por lo que reitero, el acuerdo tomado ayer por parte de la Comisión de dirigirnos a la Junta de Portavoces y a la Mesa de la Cámara para que se puedan hacer las gestiones oportunas para realizar visitas a los distintos ayuntamientos de la región y que, como mínimo, se puedan visitar en cada salida que realice la misma dos ayuntamientos, priorizando para ello a aquellos que nunca a lo largo desde que se creó esta comisión han sido visitados por la misma en nuestra región. Señor presidente, señorías, quiero agradecer la labor que desarrollan todos los miembros de la comisión en el consenso absoluto de la misma para mejorar y atender las demandas que nos plantean los ciudadanos a esta Asamblea Regional. No quiero terminar mi intervención sin agradecer en nombre de toda la comisión la gran colaboración del personal de esta casa y, especialmente, la labor que desarrollan los servicios jurídicos de los mismos. Señor presidente, señorías, este es el informe de la actividad desarrollada durante los dos primeros años de la octava legislatura. Señorías, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente.